Y estando en la carretera hoy es un bip-bip De la seguridad que se trata de mí Y si intentas seguirme te va a anochecer Pues ni el peroso coyote me puede comer Corre camino, bip-bip Más feroz que un bip-bip Pobre coyote, bip-bip Ya no sabe ni qué hacer Con tantos coyotes, bip-bip Tú lo vas a enloquecer Y en el desierto Tú vas a matar de ser Niño de trampa se hace y va a poner Pero en todas ellas va a desfallar Niña va a ser de golpe, quiere entender Si sigue con sus tontas trampas se va a matar Corre camino, el coyote se va a comer El... Corre camino No se puede creer No se puede creer Se puede creer